Hola amiguitos sean bienvenidos a nuestro pan cotidiano y hoy estamos listos con el tema para hoy que se titula el nombre y que será nombre y y de incógnita y de imaginación y bueno luego lo resolveremos primero busquemos en nuestra biblia la santa palabra de dios el libro de isaías allí encontramos nuestro versículo de hoy que está en el capítulo 43 isaías capítulo 43 versículo 1 te puse nombre mío eres tú qué lindo amiguitos somos especiales somos de nuestro amado padre celestial verdad alguna vez te preguntaste el significado de tu nombre o cómo se escribe tu nombre en otros idiomas hay nombres originales compuestos raros inventados hay nombres que se ponen de moda según el año nombres extranjeros y nombres bíblicos sabes cuáles son los diferentes nombres de jesús en la biblia se encuentran unos 200 mis preferidos son príncipe de paz sabes por qué jesús vino a traer paz al mundo mediante la reconciliación entre dios y el hombre que estaban separados por el pecado él murió para establecer un puente entre los pecadores y dios un dios santo otro de los nombres que me gusta es la luz del mundo porque nos invita a andar en la luz de su palabra y también hacer luces para quienes nos rodean otro nombre alfa y omega jesús declara así mismo como el principio y el fin de todas las cosas estuvo desde siempre y hasta por la eternidad estará disfrutaremos de su compañía en el cielo otro nombre el autor y consumador de nuestra fe este nombre da énfasis a su misión de rescate a toda la humanidad caída cuánto amor el de jesús verdad amiguitos otro nombre cabeza de la iglesia jesucristo es el único supremo soberano gobernante de la iglesia aquellos por quienes él murió y que han puesto su fe únicamente en él para salvación otro nombre el hijo del hombre cuesta entender este nombre esta frase afirma la humanidad de cristo que existe junto con su divinidad lo hermoso que él comprende nuestras debilidades porque como humano también las padeció emmanuel dios con nosotros jesús se hizo humano para andar en este mundo que lindo hubiera sido haberlo visto sanar predicar hacer milagros ver su sonrisa y escuchar su voz pero pronto estaremos con él el buen pastor en los tiempos bíblicos un pastor estaba dispuesto a arriesgar su propia vida para proteger a sus ovejas gracias jesús tus nombres me recuerdan la reverencia el respeto que debo tener para anunciarlos porque tú eres eterno viniste y viviste entre nosotros eres celestial y volverás a buscarnos para vivir contigo que el lindo amiguito y amiguita junto a tus manitas cierra tus ojitos y demos gracias a nuestro padre celestial bendito padre que estás en el cielo muchas gracias porque hoy recordamos y aprendimos el significado señor de los nombres de jesús de varios de ellos porque son muchos y todos son buenos y todos aportan algo para nuestro bien gracias por por la esperanza de ser emmanuel dios con nosotros gracias por ser el buen pastor que estuvo dispuesto a dar la vida por sus ovejas gracias por ser el hijo del hombre que nos muestra que él también comprende nuestras debilidades porque también estuvo expuesto a ellas gracias por ser la cabeza de la iglesia gracias por ser el autor y consumador de nuestra fe el alfa el omega el principio del fin la luz del mundo el príncipe de paz gracias por jesús gracias porque nos pusiste nombre y porque somos tuyos gracias por tanto señor en el nombre de jesús amén amén preciosos amiguitos recuerden que compartan este devocional con muchas personas y que los esperamos mañana aquí en nuestro pan cotidiano hasta pronto y bendiciones